Hola deportistas, estoy segura que alguno se ha propuesto a estas alturas empezar con la conocida operación bikini y perder esos kilitos acumulados después de falla y pascua. Pues con este vídeo os vamos a ayudar. Hoy tratamos el ayuno intermitente y os preguntaréis ¿Qué es eso Belén? ¿Qué nos puede aportar? Pues no me entretengo más, así que empezamos. Todos hemos escuchado alguna vez eso de tenemos que hacer 5 comidas diarias repartidas durante el día, o sea, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. O eso de desayuna como rey y cena como pobre, es decir, cuanto más avancemos en el día más debemos disminuir la ingesta de calorías. ¿Y si existiera otra corriente ideológica que afirmara exactamente lo contrario? Esta nueva corriente afirma que ingerir las calorías estipuladas para cada día en un pequeño horario es suficiente y además se obtienen muchísimos más beneficios tanto a nivel deportivo como de salud mental. Esto se llama el ayuno intermitente. ¿Lo conocíais? ¿En qué consiste este ayuno intermitente? Muy fácil, consiste en aportar las calorías diarias necesarias para nuestro organismo en un rango de horas limitado, en vez de hacerlo de forma repartida a lo largo del día, lo que nos lleva a unas cuantas horas en ayunas. ¿Cómo distribuimos las horas las comidas y esos ayunos? Tranquilidad, que tenemos muchas horas a lo largo del día para distribuirnos las comidas. Lo podemos hacer de diferentes formas, lo más habitual mantenernos 16 horas seguidas sin ingerir ningún alimento, ingiriendo todas las calorías durante las 8 horas restantes. Para los más valientes también podemos optar por 20 horas en ayunas y 4 de ingesta de calorías. Por ejemplo, para el tipo de ayuno más habitual, el de 16 horas, si nos despertamos a las 7 de la mañana y la primera comida lo hacemos a eso de las 12, significaría que tendremos 8 horas por delante para comer, merendar y cenar y todo lo que queramos comer, pero con la condición de parar a las 8 de la tarde y volver a retomar las calorías a las 12 de la mañana del día siguiente para cumplir esas 16 horas de ayuno. Lo más importante, el periodo de ayuno ingesta, debe ser siempre el mismo cada día, es decir, si decidimos comer entre las 12 y las 8, siempre tendremos que respetar ese horario. Otra variante para estos ayunos intermitentes es el método llamado Eat, Stop, Eat. ¿En qué consiste? Pues bien, ayunamos durante 20 horas, 24 horas, 2 días alternos a la semana, por ejemplo, martes y viernes, sin tener que compensar, claro, en los 5 días restantes, es decir, que no ingeriremos más calorías de las necesarias. ¿Y si, por ejemplo, no cenamos demasiado por la noche? Siempre hemos escuchado que comiendo muchas calorías por la noche conseguiremos acumular muchísima más grasa. Pero siempre hay un pero, en el ayuno intermitente no importa si comemos todas las calorías por la noche, nosotros tenemos 8 horas en adelante para comer y las podemos distribuir como queramos. O sea, que si no desayunamos, no almorzamos, no comemos ni mirandamos, podemos consumir todas las calorías que necesitamos a la hora de cenar. En resumen, la teoría del ayuno intermitente nos dice que mientras no ingiramos más calorías de las que gastamos a lo largo del día, no lo acumularemos en forma de grasa en nuestro organismo, independientemente del momento en el que las ingiramos. Importante, y que seguro que alivia a más de uno. Sí que se permite tomar cualquier líquido siempre y cuando no contenga calorías. Por ejemplo, agua, té o café. Ahora, lo que os estaréis preguntando todos, ¿y no será malo estar tantas horas sin comer? Este es el punto en el que no entendemos como unas personas afirman que lo correcto es comer siempre, algo cada dos o tres horas, excepto cuando dormimos, claro. Entonces, dicho esto, ¿cómo es posible que transcurriendo 16 horas sin comer se pueda ya no solo mantener, sino aumentar esa masa muscular? Lo primero que debéis saber es que sí, sí estamos un tiempo largo sin comer. Comenzaremos a notar una importante destrucción del músculo, pero este periodo comienza mucho después de las 12, 16 o 18 horas primeras en ayuno. A ver, a ver, que destrucción del músculo no significa que se vaya a destrozar o caer o derretir o algo extraño. Creo que os voy a contar todo el proceso y así no os asustaréis con frases como se comenzará a destruir el músculo. A ver, la cosa es que cuando dejamos de comer los alimentos que necesitamos para nuestra actividad física del día a día, nuestro organismo entra en modo reserva, como modo avión del móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a consumir la energía de los recursos que tenemos disponibles en nuestro organismo y músculos. Bueno, más que recursos, chupamos la glucosa que tenemos en los músculos e hígado, que normalmente la conseguimos de los hidratos de carbono que ingerimos en las comidas. En referencia a la pérdida de masa muscular, tiene que quedar claro que nuestros músculos y órganos necesitan glucosa para tener energía. ¿Y qué pasa si agotamos esa glucosa? No nos morimos, tranquilos. El siguiente paso es que comenzaremos a generar nueva glucosa a partir de los aminoácidos presentes en la sangre y la grasa. Una vez hayamos consumido toda la glucosa de estas partes del cuerpo, entonces sí, empezaremos a utilizar los aminoácidos presentes en nuestras proteínas musculares, dando lugar a su destrucción. Una vez os he contado y explicado todo, todo, todo el proceso, aquí viene lo importante y lo que todos queréis saber. ¿Qué beneficios obtendremos con el ayuno intermitente? A ver, lo primero de todo, para conseguir todos, todos, todos esos beneficios de este protocolo de alimentación, es importante que aunque solo comamos durante unas horas concretas, que esas horas no estén llenas de comida precocinadas, frituras, bollería y cosas muy grasientas y aceitosas que a todos nos apetece en algún momento. O sea, que igual podemos saltárnoslo un poquito, pero por favor, controladlo. Dicho esto, los beneficios que vamos a conseguir son tanto a nivel deportivo como de salud mental. ¿Como cuáles? Mejoraremos la sensibilidad de nuestro organismo. Respecto a la insulina, ayudaremos a que nuestro organismo produzca más cantidad de hormona del crecimiento y contribuiremos a eliminar la grasa almacenada. Todo esto y además mejoraremos la plasticidad de nuestras neuronas, algo que sobre todo ayuda a la prevención del Alzheimer y del Parkinson. Y muy importante, a prevenir enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular, la diabetes del tipo 2 y posiblemente algunos tipos de cáncer. Importante, antes de ponernos como locos a dejar de comer, tenemos que valorar la cantidad de deporte que hacemos y qué ritmo de vida llevamos. Debemos hacer una dieta adecuada y muchas cosas más. Mi consejo, preguntad a vuestro entrenador personal o directamente llamarnos y preguntadnos a nosotros sobre este tema. Acordaros www.aptavs.com o llámanos si te resulta más cómodo. Bueno deportistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Dadle like a este vídeo si os ha gustado, dejadnos en los comentarios cualquier duda o cualquier cosa que se os pase por la cabeza y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto deportistas!